Hola mis lindas niñas, mis lindas chicas, como están? Espero que bien. Espero que les gusten estos videos cortos chicos, chicas y chicos, porque también los chicos les debe de gustar la moda para la novia, para la esposa. Aquí tenemos esta moda chicos, esta moda es campesina, estilos campesinos, no totalmente el estilo de una campesina, sino el estilo de la blusa es un poco campesino y que a todas mujeres nos gusta, porque nos gusta estar a la moda chicos. Miren ese rojo, esa blanca, belleza de blusa al hombro como se luce, esas mangas tan lindas que se ven chicos y chicas. Espero que les gusten chicos estos videos cortos, espero que los disfruten y vamos a la moda chicos. Así es de que bendiciones y a ponernos rebuelitos chicos. Y también miren chicas y chicos, estos vestidos muy lindos, muy bellos. Miren ese escote de esa hermosa, miren ese otro escote que viene ahorita, bello, miren, elegante. ¿Quién dijo que una gordita no se puede vestir a la moda? Aquí estamos en moda chicos, acuérdense, compartir, una compartida hace la diferencia. Y estos vestidos están lindos, lindos, lindos para poder compartirlo con nuestras amistades. Así de que.